¡Vamos, Malu! ¡Vamos, Malu! ¡Vamos, Malu! ¡Vamos, Malu! ¡Vamos, Malu! ¡Valú, Malu, Malu! ¡Acabas de enfiarar mi equipo! Yo quería estar en el equipo de Malu y todos mis deseos hoy han cumplido. ¡Valú, Malu y Malu! ¡Eso es trampa! Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te llamas? Eso es trampa. Hola a todos, me llamo Daria. ¿Daria? Sí. ¿De dónde eres? Soy ucraniana, pero llevo cinco años en Barcelona. Muchísimas gracias. Acabas de cerrar mi equipo. Estoy flipando. Muchas gracias. Estoy muy feliz. De la forma más increíble que se podía cerrar mi equipo. Millones de gracias. ¡Guau! Bueno, ha sido una de las actuaciones más brillantes de todas las audiciones de Ciegas. Eres una artista increíble. Y has cantado, o sea, no puedo explicarlo. Impresionante. De verdad, ha sido un regalo. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿Me la llevaba bien? Qué guay, Maru, tío. Muy bien, vamos. Esto es para ti. Te lo pongo la mano en la cabeza donde quieres. Qué barbaridad. Felicidades a nosotros. Felicidades, de verdad. Enhorabuena. De verdad, millones de gracias. Para mí no hay nada como la voz. Que realmente lo más impresionante de todo, lo más brutal de todo, es que tú no estás viendo al artista. Y esa emoción tiene que estar única y expresivamente en tu voz. Qué bueno que estés aquí, de verdad. ¡Dios! Vámonos, corazón. Felicidades. Les vamos a reventar.